Por Italia, camina la divinidad, la gente comienza a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que le hace llorar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que le hace llorar. Cantera, preciosa y orgullosa, hombre, primera, que la consola. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que le hace llorar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que le hace llorar. La vivienda o conoce el amor Cántame la preciosa y orgullosa No permite la llena consolar La vida y se fue Dice que pasa la vida soñando con él La vivienda o conoce el amor La vivienda o conoce el amor Cántame la preciosa y orgullosa No permite la llena consolar Dice que la vida y se fue Dice que pasa la vida soñando con él Cántame la preciosa y orgullosa No permite la llena consolar La consolar Dice que la vida y se fue Dice que pasa la vida soñando con él 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 Dice que pasa la vida soñando con él